¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ese definitivamente es un tigre! ¡Oh! ¡Acabas de asustarlo! Lo siento, Thomas, pero ¿no crees que haya una razón por la que no puedas encontrar a los tigres? No quieren que los encuentren porque hay personas que quieren cazarlos y capturarlos. ¡Ay, no! ¡Ay, vaya! ¡No me di cuenta! ¡El safari real de tigres de Rajiv va a pasar! ¡Oh, Shankar! Lo siento, no vi que estabas ahí. Deberías considerar un color de pintura diferente para que resaltes más. ¿Qué no tienes pasajeros que llevar? Sí. A decir verdad, los tengo. Fui contratado por dos fanáticos de los tigres. ¡Somos nosotros! ¡Nosotros amamos a los tigres! ¿Qué es eso? Debajo de la manta. Ah, sí. Es, ah, nuestro equipaje. ¡Viajamos desde muy lejos para ver a un tigre! ¡Ah, no son fanáticos de los tigres! Son cazadores de tigres. Quieren atrapar un tigre, no verlo. ¡Ah! ¡Nuestro trabajo tendrá que esperar, Shankar! ¡Debemos proteger a los tigres! ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¡Sal, sal, de donde quiera que estés! ¡Rajiv! ¡Rajiv! ¡Oh, gracias por detenerte! No me detuve por ti. La rama de un árbol bloquea la vía. Ya sé qué estás haciendo. ¿No quieres que yo vea a un tigre antes que tú? En realidad, yo ya logré ver antes a un tigre. ¡Ah! Pero eso no es lo que quería decirte. Le conté rápido a Rajiv sobre la jaula y los cazadores de tigres. Los tigres son escasos y están amenazados. Tenemos que protegerlos, Rajiv. ¡Oh, Tomas! Tienes mucha razón. Pero hay un problema. Les prometí a esos hombres que los llevaría a buscar a un tigre y no se irán hasta que lo haga. Solo sigue avanzando en círculos y déjame el resto a mí. ¡Uh, uh! ¡Podemos irnos! ¡Muéstranos un tigre! Entonces, ¿cuál es el plan? Nuestro plan es... ...debes ir por atrás. Oye, reconozco ese árbol. Solo estamos yendo en círculos. Por favor, Tomas, ¿en dónde estás? Ahí está. Va a ser una belleza. Y es todo nuestro. Sí, todo nuestro. ¿Me buscan? ¿A mí? Oye, ¿qué sucede aquí? Tenemos un tigre que atrapar. Ver. ¿Es decir, ver? Cazar tigres está prohibido. ¡Hay que salir de aquí! ¡No irán a ninguna parte! ¡Esto es un ultraje! Temo que ha habido un terrible malentendido. ¡Sí! Estoy muy impresionada con tus inteligentes y valientes acciones para salvar a los tigres. Oh, todo es gracias a Shankar, en realidad. ¿Shankar? Él es mucho más difícil de encontrar que un tigre. ¡Hola, Edward! ¿Usarás los vagones desprendibles toda la tarde? Sí, Doc. Temo que lo haré. Lo siento, Doc. Iremos al castillo de Callan. Ya tengo que irme. ¡Adiós! ¡Ah, Gordon! ¡No! Bien. ¿Por qué nunca hay un vagón libre cerca cuando lo necesitas? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién busca un vagón? ¿Quién dijo eso? ¡Estoy por aquí! ¡Hacia acá! Dijiste que buscabas un vagón y aquí estoy. ¡Soy Dexter! Soy Doc. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Me abandonaron hace años al romperse mis ejes. ¿Cuál es el empleo? ¡Estoy listo para rodar! Pues, no estoy seguro. ¡Vamos rápido! ¡Sácame de aquí y estaremos en camino! Bueno, sí necesito un vagón. ¡Así! ¡Continúa! ¡Ay, casi lo logras! Lo siento, Dexter. Sí necesito un vagón, pero necesito uno que sí pueda avanzar. ¡Puedo ser útil! ¡En serio! Solo necesito ruedas nuevas. ¡Cualquier clase de ruedas! ¡No soy exigente! ¡Ruedas de carreras! ¡Ruedas de camión monstruo! ¡Bandas de atracción! ¡Puedo ir a donde quiera! Doc se sintió mal por dejar a su nuevo amigo. Pero las ruedas de Dexter no funcionaban. ¿Y qué podía hacer Doc? Doc, ¿a dónde vas? Tomás me dijo que hoy recogerías a los niños de la escuela. Lo siento, Daisy. Quería hacerlo, pero no encuentro un vagón que sirva. Temo que no podré ayudar con los niños después de todo. Pero no puedo hacerlo. Y pueden pasar meses antes de que reparen la escuela. Y fue cuando Doc tuvo una idea. ¿Reparada? ¿Qué dijo Resh otra vez? ¿Reparar? ¿Reciclar? ¡Reutilizar! Disculpa, Doc. Todo este tiempo estuve buscando un vagón. Pero ese no era el problema en realidad. ¡Adiós, Daisy! ¿Encontraste un vagón para recoger a los niños, Doc? En realidad encontré algo mucho mejor. ¡Doc! Hola, Dexter. Conoce a Judy y Jerome. Es un gusto, Dexter. Estamos aquí para rescatarte. ¿Es decir que pronto recuperaré mis ruedas? Ah, no exactamente. Pero sí que vas a ser muy útil. Gracias, Doc. Es hermoso ser muy útil otra vez. Como siempre digo, Dexter. Solo hay dos formas de... Aunque las ruedas de Dexter no podían repararse, podía ser reutilizado como un salón de clases. Bienvenidos a Loadback. Es una enorme tierra plana llena de cosas raras y misteriosas y animales graciosos. Esto va a estar bueno, ¿no, Aubrey? ¡Oh, sí! ¡Cocodrilos! Este es el lugar donde viven. Hay 10 millones de ellos y... ¡Comen vagones! ¡Qué vergonzoso! Está haciendo el ridículo igual que un wombat. ¿Qué es eso? Oh, una mansión lujosa para... ¡Catarinas! No podía recordar bien todos los datos, así que decidí divertirme inventando cosas. Igual que Shane. ¡Miren! ¡Ese es un conejo gigante! ¿En serio? Me parece que ese es un canguro. Ah, no. No es un... Ah, cangunejo. ¿Qué es esa gran cosa roja al otro lado del desierto? Es... Un enorme y rojo autobús, sí. Y lo conduce la reina de Australia, la reina Kylie III. ¿Seguro que eres guía de turistas? ¡Por supuesto! ¡Soy un profesional! ¡Thomas! ¡Te fuiste por la vía equivocada! ¡Tienes que parar para poder regresar! Debí haber escuchado a Aubrey, pero significaría admitir que no era un guía de turistas de verdad. Y no quería tener que hacerlo. ¿Dónde estamos? ¡Thomas, detente! ¡El viejo puente desvencijado no se ha usado en años! ¡Obrey tiene razón! ¡Podría ser peligroso! ¡Se ve bien para mí! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Lo lamento todo el mundo! ¡No soy el tren del recorrido! ¡Y estoy a mitad de la nada! ¿Ahora qué haremos? ¡Es Isla! ¡Oye, Isla! ¡Ven a ayudarnos! ¡Ayuda! ¡Isla! ¡Isla! ¡Oh! ¡No puede oírnos! ¡Nunca volveremos a casa! ¡Y cualquier cosa podría pasar aquí en el OPAG! ¡Thomas! ¡La unión se rompe! ¡No! ¡Eres tú, Shane! ¿Creíste que era un cocodrilo gigante? ¡No, amigo! Isla me dijo que necesitabas rescate, Tomo. ¡Esto parece un desayuno completo de Dingo! ¿Un qué? ¡Un lío total! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Todo fue solo un sueño! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Aquí está James! ¡James! ¿Eres tú? ¿Te pareces a mí? ¿Ah? ¡Soy verde! ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¡Al menos volviste a los rieles otra vez, James! ¡Y justo a tiempo también! Henry se retrasó. Sir Topham Hutt quiere que lleves su tren de mercancía pesada. ¡Mmm! ¡Para un tren de mercancía pesada, se siente demasiado ligero! ¡Tal vez el verde te vuelve más fuerte! ¡Fuerte y verde como Henry! ¡Ese soy yo! ¡Tal vez a ti también deban pintarte de verde, Rosie! ¡Así serías tan fuerte como Henry o como yo! ¡Y tal vez tú deberías dejar de presumir antes de que vuelvas a chocar! ¡Viva! ¡Cuidado, Edward! ¡Ay, esto fue demasiado! ¡No, otra pesadilla! ¡Aquí está James! ¡Aquí está James! plateada. Muy bien hecho. ¿Plateado? Oh, sí. A esto yo le llamo verse espléndido. ¡Oh, oh, oh! ¡Woohoo! ¿No me veo maravilloso? ¡Déjate presumir! ¡Woohoo! James se está moviendo mucho aquí atrás. Lamento eso. Si sigues presumiendo, James, vas a chocar otra vez. ¡Chocar otra vez! 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 ¡Vamos! ¡Choca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Pilly! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero chocar otra vez! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Café? ¿Morado? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Naranja? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Eh? ¡James! ¡Ah! Por favor, señor. Lamento haber sido presumido ayer. No me importa si me pinta azul, verde o plateado. Mientras que pueda ser realmente útil otra vez, señor. Sí, James, sí. Te dije hace mucho tiempo que si te comportabas mal otra vez, haría que te pintaran de azul. Sin embargo, puedo ver que te arrepientes y creo que es correcto hacer que te pinten del color que te queda mejor. ¡Oh! ¡Oh!